Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo Que no entiendo pero se siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Solo mueve y no pares Mami siente el deseo Solo mueve y no pares Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los duros la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los duros la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Yeah, Ultimillo Récord presenta La madre que no baile punto com Movimiento fulminante, cara preciosa, muy gigante Cuando se mueve impresionante A veces pienso que ella es mutante Yo la veo, me mareo Se me pega más a deseo Me pongo rabioso, le coqueteo Le fronteo, pero me derrite con su meneo En la casa no rompe un plato Sale y rompe el suelo de inmediato Me encanta tu maltrato Mátame a besos que te acusen de asesinato Atacame como llena mucho power en la morena Tienes que ver en la playa llena de arena Mueve lo duro que no te depena Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los duros la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los duros la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Baila duro como trueno Ella no tiene freno Llega la disco, controla el terreno Baby no pares que tú tienes el veneno Contigo me desvejo, yo me dejo El juego está parejo Bailando se mira en el espejo Muy rápida solo veo tu reflejo Un beso, un abrazo, ella se mueve, no gana el paso Quiero rechazo, cuerpazo Hágame palo oscuro por el brazo Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero se siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Baby Jay 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 you wanna Solo mueve y no pares Baby Jay Jay you wanna Mami siente el deseo Baby Jay Jay you wanna Solo mueve y no pares Solo glad Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los duros la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en los gurús la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Ultimillo Records, Spam, Los Peñadores